El mal olor que despiden estas aguas es insoportable, aseguran los habitantes de la colonia retana en Carasucia. Ah, esto nos está afectando grandemente porque, imagínate, estas aguas que pasan aquí, si vinieron a revisión de las entidades que correspondan, podríamos darnos cuenta de que el agua que tenemos no son aguas hervidas, son aguas negras prácticamente, y Carasucia hasta este momento no tiene un sistema de aguas negras. Entonces lo que ha sucedido es que mucha gente ha puesto sus servicios lavables y han desembocado todas las tuberías a esta canaleta que nos afecta a toda esta comunidad de la colonia Jiménez, retana y toda la comunidad de la calle Las Salinas. Entonces el problema es que si vamos a una entidad no les corresponde a ellos. Vamos a otra, salen los mismos. Yo veo a veces a los señores de la unidad de salud regando charquitos en la calle, pero esto que tenemos aquí es peor. Hay zancudos, hay un mal olor que si cualquier persona se viniera a cruzar por ahí por las 7 de la noche, esto es insoportable, son aguas negras, ¿verdad? Una de las preocupaciones más grandes es la salud de los niños que viven en esta pequeña comunidad, manifiestan sus padres. Sí, nosotros quisiéramos que se hiciera algo porque tenemos niños y siento que no está correcto también porque las enfermedades, ¿verdad? Y desde el principio nosotros tenemos como 20 años de vivir en este lugar y cuando el mercado no estaba, no pasaba toda esta cantidad de agua. Y ahora invierno y verano pues el agua está pasando y no se soporta. Esta comunidad espera ser escuchada por autoridades correspondientes, ya que depende de ellos poder solucionar este problema, el cual cada día el mal olor incrementa, incluso se siente dentro de las viviendas. Al alcalde que se ponga la mano en la conciencia, como decimos los salvadoreños, y haga un trabajo o venga él personalmente a visualizar aquí la situación y venga a sentir este mal olor. Quizás van a decir, ¿y quién nos mandó a vivir allí? Nadie nos ha mandado a vivir aquí, pero en realidad este es el lugar donde nosotros pudimos comprar y tener acceso para vivir. Así que el llamado directamente para el alcalde y para su comité, para su consejo municipal. Para Carasucia Noticias, Lucia Aguilar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!